¡Para allí! Es bueno mirarte y saber que no guardas rencor hacia mí Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de mí, de cuidarte Te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tú te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Gracias por venir, creí que era cierto que no te acordabas siquiera de mí Que yo te amaba, te amaba, te amaba, te amaba yo a ti Gracias por venir, es bueno mirarte y saber que no guardas rencor hacia mí Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de mí, de cuidarte Te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tú te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de mí, de cuidarte Te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tú te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad pueda matarte una vez y otra vez Ya no sabía que la soledad pueda matarte una vez Y ahora me sirve la vida, si tú te vas y me olvidas